Queremos verte sonreír, ven a la Feria de Puebla 2023, asiste al palenque y disfruta del espectáculo de Matute, el 4 de mayo, Carlos Rivera se presenta el 5, Beli y Beto llegan para entretener a los niños el 6 Y más tarde en el escenario, la banda MS, Luis R. Conríquez nos visita el 7 de mayo Feria de Puebla, reencuentro con nuestras tradiciones, orgullo por nuestra cultura Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro